Hola amigos de YouTube, bienvenidos al cuarto video del curso de Revit de JMIAMOELAOS En este video estaremos enseñando como preparar los planos en AutoCAD antes de exportarlos a Revit Entonces, para empezar tenemos que definir cuáles son los planos que vamos a exportar En este caso a mi me interesan solamente los planos de planta Este plano de acá solamente me sirve, bueno, para temas de fachada, claro está Y bueno, para saber de cuánto es la altura de todo el proyecto Pero lo que a mi realmente me interesa son los planos de planta Entonces voy a crear dos ventanas nuevas Listo, perfecto, entonces voy a tomar el primer plano Lo voy a copiar Control C Y lo voy a pegar por acá Control V Esto lo tengo que acercar lo más posible al punto 0.0 Ok Y lo mismo voy a hacer con el plano del segundo piso Lo selecciono todo Control C Y me voy aquí a la pestaña de dibujo 2 Y lo pego Control V Ok, perfecto, aquí están Entonces, lo que sí a continuación es configurar las unidades En este caso vamos a irnos aquí abajo donde dice escribo un comando Vamos a escribir uni Y nos va a salir una ventana Esta de acá Y le damos clic donde dice unidades Donde dice milímetros lo cambiamos por metros Y aceptar Lo mismo hacemos de este lado Escribimos uni Unidades Cambiamos por metro Y listo Ya para finalizar lo que tenemos que hacer es guardar Estos dos planos En este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma Vamos a irnos a guardar como Y vamos a escritorio que es donde tengo el proyecto En este caso, bueno, vamos a hacerlo por fuera Planos Traten de guardarlo en un lugar donde sea más fácil buscarlo Planos Este es del primer piso Entonces voy a colocar P1 JMA Y guardar Lo mismo hacemos con este Voy a guardarlo Voy a escribir P2 JMA Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran No se preocupen Y le dan en guardar Ok, perfecto Entonces tenemos nuestro plano base Y tenemos los planos Antes de pasarlos a Revit Quiero aclarar algo No es Obligatorio tener planos De este tipo Ustedes pueden trazar en Revit Libremente y hacer sus cálculos ahí O pueden exportar estos planos Y calcarlos directamente en Revit Entonces bueno Con esto cierro esta lección Espero que les haya ayudado Entonces nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!